Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta, una de las actividades complementarias a la exposición Conocer para Cuidar, Conocer para Conservar, que finaliza hoy en este centro de exposiciones cultural de Mogán. Este proyecto tiene como objetivo concienciar sobre la pertenencia de Mogán a la reserva de la biosfera de Gran Canaria, de manera que sepamos valorar, cuidar, conservar la flora, fauna, yacimientos, culturas y tradiciones en nuestro municipio. Pero también había otra parte que a nosotros nos importaba muchísimo que era la de dar a conocer nuestros espacios sagrados de montaña. Para ello, pues creo que hemos acertado invitando a don Miguel Ángel Martín González, para quien no lo conozca en la Universidad de Gran Canaria. Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de la Laguna en 1984 y se ha especializado en la prehistoria de posición astronómica canaria. Ha sido ponente en una gran cantidad de cursos y eventos relacionados con la arqueología y la arqueogastronomía en Canaria, convirtiéndose así en uno de los expertos más importantes de Canarias en estas temáticas. También ha tenido tiempo, le ha sobrado tiempo, para escribir y es autor de más de 10 libros sobre sus estudios, siendo el último de ellos Cosmovisión Aguara. Es colaborador y columnista en varios medios de comunicación en La Palma, fundador y vicepresidente del Grupo de Salto de Pastor Ventajodeque, presidente fundador de la Asociación Iruene de La Palma y delegado en La Palma de la ONG Entre Culturas. Esta mañana, hablando con Verónica, pues un poco me ponía en antecedentes el currículum de Miguel. Le pedía por favor a Verónica que me hiciera una pequeña juletita, pero que dejara el currículum, porque es muy extenso y podríamos estar hablando un ratito bueno solo sobre Miguel. Lo que nos interesa es darle paso a él y que exponga su charla titulada Risco caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Sin más, le dejo aquí con el señor Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan espectacular. Bueno, no es para tanto tampoco, porque lo importante es el conocimiento que uno va adquiriendo. Todas estas cosas están bien, títulos, no sé qué. Lo más importante es la experiencia en el campo, el trabajo. Eso los años te van dando ya el soporte para el conocimiento. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Mogán, a Vilenio, a toda la gente que ha hecho posible que pueda compartir un ratito con ustedes e intentar aportar algo diferente de lo que se suele oír, escuchar en la arqueología de Canarias. Muy acostumbrados a lo material, pero siempre, digamos que la parte espiritual, vamos a decirlo así, la parte religiosa, ha quedado siempre en un segundo plano, en una gavetita donde ahí cabe de todo, todo se mete, aquello que no se entiende arqueológicamente, aquello que no se entiende desde la materialidad, para la gaveta de sagrados, de religiosos. Y no se ha profundizado lo suficiente, yo sé que es muy complejo, muy difícil, o sea, analizar, bueno, hay carreras específicas dedicadas solamente a teología y estudios de las religiones, o sea, que imagínense lo complejo que es. Pero dentro de esa complejidad sí que podemos dar algunos pasitos, y pasitos que nos ayudan sobre todo a profundizar en el conocimiento, una vez que usamos, digamos, el medio, la naturalidad, la propia naturaleza, el terreno, lo que se llama trabajo de campo, yo creo que eso es lo fundamental para poder sacar luego conclusiones. Entonces hay que caminar mucho, hay que ir a los sitios, no solo una vez, sino a los mismos sitios ir diez veces, si es posible, porque en cada visita ves algo nuevo, o te da para encontrar ideas nuevas. Entonces vamos a intentar profundizar en este ratito sobre la mentalidad de los antiguos, es muy diferente a la nuestra, no tiene nada que ver prácticamente con lo que nosotros somos hoy, nuestra ideología, la forma de vivir, de ser, no tiene nada que ver en lo que era el mundo antiguo. Personas que vivieron, caminaron por estos barrancos, por estos sitios, dejando plasmado sobre el terreno algunas huellas fundamentales, y gracias a esas huellas podemos sacar algunas conclusiones. Hay cosas materiales, como una vasija, sabemos que una vasija está hecha para contener un recipiente para algo, líquido, alimento, cualquier cosa, sabemos que eran unas herramientas útiles, pero una vasija depende del contexto donde esté, podría servir para otras cosas. Y si esa misma vasija está en una habitación, en una casa de los canarios, pues era un artículo para guardar alimentos, o agua, pero si esa vasija misma, esa misma vasija la encontramos en una cueva sepulclar, cambia el tema, ya tiene otro significado. Y si esa misma vasija aparece en restos en un lugar sagrado, en un lugar donde hay canales, casoleras, cambia también el significado. Quiero decir, sirve para lo mismo, pero la ideología cambia, la forma significativa, la significación de ese elemento material cambia, es distinto. Por eso tenemos que hablar siempre de polisemia. Quiero decir, muchas manifestaciones, muchos significados, muchas cosas para una misma pieza, para un mismo lugar. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por la ideología, vamos a decir así, o la cosmovisión, esa palabra me encanta, por la cosmovisión de los antiguos, cosmovisión que es la forma que ellos tenían de entender el mundo, muy distinto al nuestro. Nosotros tenemos ya unos prejuicios, tenemos unas preelecciones, prefijamos las cosas, sin embargo los antiguos también las tenían, pero muy diferentes a la nuestra. Entonces veían el mundo de una manera diferente a la nuestra. Nosotros, pues vemos, vamos a entrar en materia, vemos esto y vemos montaña, nada más que montaña, solo eso, montaña. Hay gente actualmente que aparte de ver montaña, esos riscos así, dice ellos, estas montañas me atraen, me encanta subirla, ir a ella, porque hay algo, algo que atrae. La montaña fantástica atrae, es atractiva, como lo es el fuego, como lo es un volcán, como lo es el mar, como son las nubes, como es la lluvia. Todos nos quedamos que no solo es lluvia, que no solo es fuego, que no es solo montaña, sino que hay algo más. Detrás de todo esto hay un espíritu, como por emplear esa palabra, hay una otra lectura, que como seres humanos lo heredamos y está como en nuestro ADN genético de ver el espacio de otra manera. Hoy, con nuestra forma de ser, ahí vemos montañas, pero los antiguos aparte de montañas veían más cosas, tenían una visión mucho mayor de las cosas, más concreta y a la vez más genérica y más especial de las cosas. Y lo vamos a ir matizando poco a poco. El paisaje, pues, de entrada, lo que domina es esa estabilidad. Las montañas están ahí fijas, siempre están. Podemos irnos, podemos volver dentro de 50 años y están donde mismo. Ahí siguen igual, ¿no? O sea, mantienen esa estabilidad, son inmutables, son paisajes paisajes que describen una historia, porque la gente que ha vivido en las montañas tiene muchas historias que contar, muchas, y muchas de ellas se quedan en la propia montaña. Eso sobre todo es muy típico irse a montañeros, a gente que escala montañas y demás. Ellos tienen esa otra noción de las montañas, la ven de otra manera, muy diferente a nosotros. Pero, ¿cómo vemos esas montañas? ¿Cómo se van viendo esas montañas? Bueno, las montañas se ven, vamos a empezar, como un recurso económico. Las montañas son lugares donde se podía cultivar, no en la más alta montaña, pero mesetas como Acusa, por ejemplo. Ahí se ve, vamos, un sitio donde se cultivaba perfectamente cereales, bueno, cualquier otra cosa, sirvió de base. Acusa es un sitio ya estudiado, donde se ha sacado muchísimo material, donde hay cuevas de todo tipo, sagradas de habitación, otros elementos rituales. O sea, un lugar donde fue muy poblado, pero donde se sacaba un beneficio económico. Ahí tenemos la agricultura, por ejemplo. Es por poner un ejemplo de los muchos que hay en Canarias. Por otro lado, vemos, esto es un ejemplo del Roca de los Muchachos en la isla de La Palma, donde hay una cantidad de forraje tremendo para, digamos, la trastarminancia de verano. O sea, aquellos lugares donde se desplazaban a las cumbres en verano los pastores con sus ganados para aprovechar el pasto fresco de la cumbre. Cuando ya la costa y las medianías están secas, pues en la cumbre se mantenían. Y es la floración espectacular que se da en zonas altas de Gran Canaria, sobre todo en Tenerife y en La Palma. Tres islas que tienen montañas por encima de los 2.000 metros y con recursos suficientes para aprovechar. Y bueno, imagínense, en aquella época donde no había otra cosa y esos recursos para los ganados, los pastores, pues los sabían y llevaban a esos animales para que así lo aprovechen. Ahora bien, ¿era cualquier época del año cuando se iba la cumbre? Pues no. No se iba en cualquier momento del año, solo se iba en verano. ¿Por qué se iba en verano? En principio porque es donde están los pastos más frescos. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa importante. Se iba en verano sobre todo para explotar aquellos recursos antes, perdón, después de que florecieran. Aquí vemos un campo bastante lleno de flores. Si esos los animales van antes de que la flor suelte la semilla a la tierra, ¿qué pasa? Se pierde. Se lo comen y se pierde. Entonces no se podía ir en cualquier momento del año a la cumbre. Ese sistema está en el norte de África. Es el Atgal, se llama, está en Marruecos. Lo usan los bereberes que todavía viven allí y que van a las partes altas del Atras cuando un grupo de ancianos deciden que es el momento. No antes. No antes porque pasaría esto, ¿no? Entonces para mantener la biodiversidad de la cumbre, que antiguamente así está, porque hay datos de los primeros cronistas que llegaron por aquí, Abreu, Azurara y demás, que hablaban de que en las cumbres de la isla eran espectaculares los bosques que había y la floración tan grande que había en verano, que hasta el olor llegaba a las ciudades. Imagínense cómo tenían que ser esos campos. ¿Qué ha pasado históricamente? Que los cabreros históricos eso no lo tuvieron en cuenta y entonces llevaban los rebaños cuando les daba. ¿Y qué pasó? Pues que esa biodiversidad se fue acabando. Hoy hay que hacer plantaciones artificiales para poder recuperar otra vez la vegetación que había antiguamente, simplemente por respetar el momento de la floración de la semilla. Ese era el momento que había que ir. Eso lo sabían ellos y lo hacían. Por eso mantenían ese, digamos, nivel de aprovechamiento económico de los rebaños, de pastores, que había muchísimas cabras y ovejas en aquella época que subían a las cumbres a comer y se beneficiaban. Había que esperar primero y eso sucedía seguramente después del solticio de verano, que yo lo digo en La Palma, que es lo más que conozco, de cumbre, así, las primeras semillas empiezan a caer a partir de ahí. La floración es en mayo y ya a partir de finales de junio, julio, ya ha florecido y ya la semilla está en el suelo. Ese era el momento de que se decidía aprovechar ya los pastos de cumbre. Y se garantizaba la cosecha del siguiente año. Yo decía la cosecha, la flor, las matas del siguiente año. Además, las cabras patuñaban, enterraban las semillas, las fertilizaban y eso salía, bueno, con las primeras lluvias volvía a florecer. El ciclo de la flor de cumbre es más corto. Bueno, si seguimos así hurgando en las cumbres vamos a ver otro tipo de beneficio. Atracción mística, ¿qué puse ahí? Bueno, al fin y al cabo, esos ventaigas, que lo tenemos ahí muy cerquita. Claro que la montaña también tenía un atractivo, vamos a decir, místico. Un atractivo donde el ser humano encontraba respuestas a otro tipo de planteamiento, ya no económico, no económico. La montaña también servía para respuestas de otro tipo. Ahí se encontraban esos argumentos para decir, en la montaña existen espíritus, existen otras leyes. Esto lo decimos hoy, pero por favor, los que estén oyendo, no lo entiendan como algo nuestro de esta época. No, porque nosotros esto no lo entendemos si lo miramos con nuestra óptica. Hay que hacer un ejercicio de irnos al pasado, de entender cómo pensaban los antiguos. Claro que la montaña tenía ese sentido espiritual, sagrado, religioso, un sentido de comunicación, está en lo alto. Las montañas son, si en la foto lo pueden ver, es lo último ya que comunica el cielo. Hay otras culturas que lo hablan muy, lo dicen muy claramente. Las montañas son las escaleras que trepan hacia el cielo, era el último lugar por donde se accedía al cielo. Eso lo pensaban los antiguos, nosotros no, pero los antiguos sí. Entonces, aquí intentamos un poco meternos en la mente. ¿Cómo podemos saberlo? Hay documentos, hay algunos textos que te lo dejan entrever muy claramente, textos de los antiguos. Y sobre todo hay una bibliografía universal, grandísima. Otras culturas del mundo donde todavía hoy gente que vive en esos estadios antiguos te lo dicen. Yo conozco un poquito las culturas americanas del Amazonas, ¿no? Por Yanomami, bueno, Sateré Magüé, conozco indígenas. Y te hablan así. O sea, con esa naturalidad de que la montaña es un lugar donde viven los dioses, donde hay que comunicarse con ellos, donde vamos en peregrinación de tiempo a tiempo, porque hay que contactar con ellos, con los espíritus, sobre todo hablan ellos y demás, ¿no? Lo que está por encima de la floresta, te dicen. La floresta es la selva, por encima de la floresta. Ahí están los dioses donde ellos suben a las montañas que tienen a comunicarse, a hacer sus fiestas, sus rituales. Los bereberes lo hacían y lo siguen haciendo determinados sitios donde suben a las montañas en procesión a ofrecer a los espíritus y los que viven ahí, genios. Eso a nosotros nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de los antiguos y en los antiguos era así. Claro que había genios y espíritus que eran los dueños de ahí, de esos sitios donde se accedía ofreciendo alimento, simbólico, agua, leche, ritual, para poder pasar a esos lugares sagrados. Bueno, entonces, claro, esas montañas también se llenaron de lugares, vamos a decir sagrados, pero donde hubo una transformación mínima, pero transformación. Quiero decir que los antiguos canarios subieron a las montañas, no solo se vinculaban con sus dioses, pero tenían que hacerlos en lo que ellos llamaban santuarios, santuarios que son iglesias para nosotros, iglesias, pero son, es un concepto de iglesia diferente. Nosotros el concepto de iglesia es una iglesia, un espacio cerrado, una casa. Las iglesias de los antiguos eran al aire libre, visual siempre, siempre había que detener como referencia el entorno, el espacio fundamental. Entonces, estaban todas al aire libre y no tenían que ser casas siempre, podían ser estructuras, como vemos aquí, por ejemplo, un círculo de piedras, un círculo de piedras que está ahí en la cumbre, ese círculo de piedras no puede ser porque estoy aburrido, esas piedras pesan, esas piedras tienen que pesar, no sé, pero más de 200 kilos, y hay que moverlas, hay que moverlas varias personas, y colocadas, hincadas, así. Esto está aquí en Gran Canaria, esto está ahí encima en la cumbre, pertenece a Mogán, Tauro, ¿no? O sea, que está aquí en Mogán. Perdonen, a veces si hago referencia, no lo conozco, pero tampoco como ustedes, como los que están aquí. Pues está aquí en Mogán, claro que fíjense, y eso lo hicieron nuestros ancestros porque ahí tuvieron que vincularse de alguna manera a otro mundo no material, otro mundo etéreo, otro mundo espiritual que está ahí, digamos, anclado a esas piedras, anclado a esas piedras, en esas piedras tenemos que llegar ahí y verlo como algo diferente. No es un círculo de piedras y ya está, y seguimos con la misma. No, ahí hay algo, ahí hay una historia, ahí hay un trasfondo, ahí hay algo anclado que está ahí, que, ¿vale?, no podemos saberlo. Es la otra, está en orgasales, orgasos, los orgasos, la punta superior arriba, otro círculo de piedras diferente también, y bueno, son dos formas distintas de construir espacios, o sea, iglesias, para que nos entendamos, ¿no?, lugares sagrados, espacios donde en esos sitios podía suceder algo, se hacía algún tipo de ritual, se hacía, y después ya hablaremos por qué se elegían esos sitios determinados, porque no están, aquí mismo está bueno, no, no, se elegían los sitios por algo, no, no era, como nos solemos decir eso, ahí, ahí mismo, venga, queda mucho, no, pues ahí mismo, no, no es así, ya eso, se elegían los sitios por algo, ¿no? Otro lugar, también, de los que manifiestan la misma idea, pero con otro sentido, o con otro sentido, otra forma de hacer, y son casoletas, agujeros que se hacían en el suelo, las dimensiones, pues pueden ser desde minúsculas, muy chiquititas, hasta enormes, grandes, ¿no?, incluso hay, casi que son bañeras, las hay, en Gran Canaria, en Tenerife, las hemos visto también, en La Palma también conozco una, o sea, que también se repiten muchas islas, ¿no?, son enormes, grandes, unos grandes casoletas, y están en las montañas, en zonas altas, en el Conde, en La Gomera, en, perdón, en el Conde, en Tenerife, en Aillo, las hay también aquí en Gran Canaria, en varios sitios, imagínense, casoletas, agujeros, ¿para qué?, con canales, a veces, como se ve ahí, este es el caso de Amurga, ¿no?, que es muy famoso, es muy conocido, el Almogarén de Amurga, donde en esa plancha, pues se hicieron rituales, se hicieron esas casoletas, eso es porque estaban aburridos, y ahí hablando, no, no, que va, eso lleva un trabajo y eso no es por aburrimiento, eso es porque ahí hay algo que ellos vieron, una vista amplia, amplísima, desde este lugar, vieron que desde ahí algo sucedía en su cosmovisión, en su forma de entender el mundo, por eso lo plasmaron de esa manera, que podía haber sido de otra, pero lo hicieron de esa manera, aprovecharon la roca que había ahí para plasmar y hacer ahí, pues, más de 30 casoletas con canalillos y demás, ¿no?, bueno, en el entorno se pueden buscar algunas explicaciones, ¿no?, y a veces hemos encontrado alguna de esas explicaciones, el pico que ven al fondo es el Talayón, el Talayón que está a muy poca distancia, ¿no?, y la verdad que, bueno, pues a veces hay que buscar esas referencias, ¿habrá algo?, el Sol, la Luna, alguna estrella, algo que pueda indicar en algún momento del año, algo, pues sí lo hay, sí lo hay, sería para extenderme mucho, entonces no podría abarcar todo, ¿no?, pero claro que hay lugares donde el Sol se manifiesta por un sitio tan remarcado, ¿no?, en este caso el Sol, en este caso es un equinoccio, pero a través de estrellas, que eso ya es más complejo de explicar, igual después lo explico, a ver si se puede entender cómo ellos determinaban los equinoccios y solticios. Pero bueno, ahí siguen habiendo lugares rituales en montaña, más sitios, ¿no? Ellos cuando hacían, aquí, bueno, este es el caso famoso también de, a ver, del Ventaiga, que no me acordaba, también es la Gran Casoleta Central, hay ahí algunos canales, y bueno, el Sol, ya está estudiado que el Sol sale por la abertura ahí, cuando llega el equinoccio, cada equinoccio sucede lo mismo, puede ser una marca perfectamente, sí, claro que sí. Ahora bien, los equinoccios sabemos todos que son los intermedios entre los solticios, solticios son los extremos, quiero decir, Navidad, verano, o sea, la propia Navidad en sí cristiana, cuando nace el niño Jesús, San Juan, esas son las dos referencias solsticiales. El solticio, solticio significa sol quieto, perdonen que esto vaya a lo básico, pero para que se pueda entender, ¿no? Solticio significa sol quieto, quiero decir que el sol va a estar saliendo, poniéndose por el mismo sitio durante unos nueve, diez días, no vamos a notar diferencias, está girando, y entonces pues, solticio, no se mueve, está quieto el Sol, sale por donde mismo. Sin embargo, los equinoccios, que son los intermedios entre ambos, que sería la primavera y el otoño, esto ya es muy viejo, todo esto, ¿no? Está inventado por las sociedades antiguas. ¿Cómo se establecían los equinoccios, los intermedios? ¿Qué vamos a estar? Entre un solticio y eso contando, algo matemático, ir sumando todos los días, haciendo una muesca, es un trabajo infernal, eso no lo va a hacer nadie. O sea, ¿habrá algo intermedio que pueda coincidir? Bueno, aquí hay varias propuestas, las hay con algún tipo de equinoccio donde tiene que ver, el equinoccio astronómico, para que lo entendamos, vamos a lo claro. El equinoccio astronómico, que es cada 21 o 22, depende de los años, tanto de marzo como de septiembre, los equinoccios astronómicos, nuestros antepasados, no tenían por qué saberlo, porque eso es imposible, imposible de saber. No lo sabían, o lo sabemos por mediciones modernas, nuevas, aunque ya desde los griegos ya se sabía algo. Pero no tenían por qué saberlo. Ellos tenían que saber que en los intermedios había algo, y bueno, y a lo mejor puede haber algo en mi propuesta. ¿Podría haber algo que les podía indicar esos equinoccios? Sí, con mi propuesta, cuidado, que esto no es que sea amén. Pero yo creo que es una propuesta sabiendo ya un poquito su pensamiento, cómo pensaban, cómo miraban al cielo y sabían que ahí estaban las respuestas de todo. Lo estoy poniendo en antecedentes, porque lo dicen las crónicas, lo vemos nosotros hoy, lo podemos ver perfectamente. Hoy ya, cuando son estrellas, sí tenemos que recurrir a programas informáticos. Pero ¿qué sucedía en torno al 17, 18 de marzo? Que es casi el intermedio, unos días antes. Pues ahí salía una estrella que se llama Forma Howe, una de las importantes, grandes. Lo reconocen los astrónomos y muchos de la gente que se dedica a estudiar estas cosas así. Forma Howe es una de las más grandes que tenemos en nuestro hemisferio. Una estrella que después de estar tres, cuatro meses oculta, que no salía, surge por primera vez al amanecer, justo el momento antes del amanecer, se manifiesta en el horizonte. ¿Eso puede ser una marca importante? Claro, ellos no tienen que estar contando, ellos ven el cielo, lo van viendo. Lo hago yo, que no soy especialista, quiero decir en mirar el cielo, pero más o menos me entero en la época que estoy mirando el cielo, al oscurecer o al amanecer, más bien al oscurecer porque al amanecer hay que levantarse. Pero se puede saber más o menos, imagínense, ellos, que les iba la vida en todo, en ellos, porque encima era sagrado el cielo, ¿no? Ahí estaban las respuestas de todos. Ellos veían que esa estrella salía en torno al 17-18 de marzo, Forma Howe, y ya a los media hora, una cosita así, salía el sol. Bien, si nosotros vamos al otro equinoccio, el de otoño, septiembre, en torno al 25, que es cuando le corresponde la misma posición solar, pasaba algo, sí. ¿Se acuerdan de esto? Pues se lo voy a decir porque en todas las islas sucede lo mismo. Roque Talayón, ¿qué les dije al fondo? Cada 25, en la época de ellos, hoy con el cambio de calendario del Juliano al Gregoriano, todos se desfasaron 10 días y las estrellas las vemos más desfasadas, ¿no? Pero cada 25 de septiembre al amanecer sucedía lo mismo, pero en este caso con dos estrellas que se alineaban. Y eso solo sucedía esa época, o sea, ese día, que además son las dos estrellas más grandes, Sirio y Canopo. No sé si les suenan esas estrellas, Sirio seguramente sí, que es más conocida, pero Canopo también. Son las dos estrellas más grandes que tenemos, las más grandes que vamos a ver en el horizonte, estrellas. Se alineaban justo al amanecer, también ahí, en septiembre, coincidiendo con el mismo sol de marzo. No sé si me entienden, porque es un poco complejo. Si lo han entendido, espero que sí. Quiere decir que la misma posición del sol, lo vamos a ver en marzo cuando sale Forma House y en septiembre cuando se alinea Sirio y Canopo. ¿Saben dónde se alineaba Sirio y Canopo en la época de ellos? Pues ahí encima, Canopo pegadito al talayón y Sirio más arriba. Y esa alineación solo sucedía en esa fecha. El resto del año no se van a alinear más. Solo una vez al año y coincidía con esa fecha. Yo creo que son dos propuestas fundamentales para saber. Yo lo vería fácil. Quiero decir, yo sabiendo eso, establecería el equinoccio ahí, perfectamente. Pero cuidado, eso no todas las culturas lo hacen igual y cambian y los equinoccios se establecen de muchas otras maneras. Pero yo lo vería claro. Lo veo claro. Quiero decir, coinciden. Y entonces es el mismo sol. Con lo cual el mismo sol va a coincidir siempre igual. Quiere decir, en esta diapositiva, que cada 17, 18 de marzo el sol sale ahí y cada 25 de septiembre el sol sale por ahí también. El sol sale por donde mismo, en esas fechas. Esa es mi propuesta. Y yo creo que bastante buena, argumentada. Porque hay otras propuestas que, en fin, no están bien argumentadas. Pero bueno, no voy a entrar en esto porque sería muy largo. Vamos a seguir explicando un poquito las huellas que nos encontramos en las montañas. Santidad, un sitio muy conocido aquí también en Gran Canaria. Un sitio espectacular, con unas construcciones, no voy a decir ciclópeas, pero bastante importantes, casas, estructuras grandes, incluso lo que supuestamente puede ser torreta o amontonamiento de piedras, túmulos, no se sabe. Y sobre todo lo más que, digamos, llama la atención es el muro que rodea el recinto sagrado. O sea, que es un recinto sagrado rodeado de un muro. Y un muro espectacular también, o sea, grande. Tiene, creo que dos aberturas, dos puertas. Y hay una puerta que es espectacular. Ya está comprobado y demostrado. Una de las puertas te señala Inagua, enfrente. Cada solticio de verano el sol se pone por Inagua, pero clavado. O sea, lo pueden ir a comprobar. Además, es que son cosas... Esto no es mío. Esto ya estaba ya estudiado por José Carlos Gil, que hizo la primera fotografía y estudió el primer sitio. O sea, que... Perfecto. O sea, que yo creo que es una de las explicaciones importantes para entender que ese lugar tiene trascendencia. Quiero decir, desde ahí, cuando llega el verano se abre una de las puertas del cielo. Lo digo de esta manera porque los antiguos lo llamaban así. Las puertas del cielo se abren en los momentos claves del año, que son los solticios y equinocios. También había otros días determinados, ¿no? Pero estamos abriendo las puertas del cielo con estos lugares. Más sitios, más cosas. La montaña también, pues bueno. Esto de ombligo cósmico o puerta del cielo, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Es que ahora, en esos momentos, se abren las puertas del cielo. Esto es Garajonay. Una montaña en la isla de La Gomera. Perdón, Garajonay. No me hagan caso. La fortaleza, Chipude. Argodei. Otro de los sitios emblemáticos en la isla de La Gomera. Una montaña, una fortaleza, porque encima es plano, es grande, pero esa montaña tiene algo. Es que encima contiene elementos sagrados. O sea, tiene una veintena de lo que llaman en La Gomera pireo o aras de sacrificio. Son unos pequeños círculos de piedra y ya se han estudiado arqueológicamente y se han encontrado un montón de huesos quemados de animales, ¿no? De cabritos. Animales, sobre todo, jóvenes, pequeños, ¿no? O sea, que ahí hacían ofrendas en lo alto de esa montaña. Pero no solo esto, sino que hay documentos del siglo XVIII que todavía el cura de La Gomera de Chipude se cabreaba porque la gente de allí no iba a misa e iban a la montaña a hacer cosas paganas. Siglo XVIII. Iban a paganizar y subían a la montaña, seguían haciendo lo que los aborígenes habían hecho toda su vida. Subir en verano a la montaña, que después tuvieron que poner una cruz en la montaña, y subir el cura, no le quedó más remedio, y celebrar la misa por San Juan. Fíjense el cambio, ¿eh? El cambio. Cómo va cambiando las cuestiones, ¿no? Cómo es el tránsito de las religiones y demás, ¿no? Pues solo seguían haciendo documentos del siglo XVIII de la iglesia de Chipude. Siguió siendo un elemento sagrado la montaña para la gente de allí, para los gomeros, ¿no? Y claro, estamos hablando de Chipude, los sitios más alejados de los cristianos en su momento, cuando llegaron a la isla y colonizaron la isla. Pues esto son cositas que nos hacen tener que ir reflexionando, viendo, ¿no? Esta diapoca sí la tenía que haber puesto antes, porque ese símbolo de ascender, como, bueno, de ascenso, es en Tenerife, esa es la montaña de Aillo, bueno, la llaman la montaña del Conde, ¿no? La montaña del Conde en La Gomera, que está en el sur, en Arona. Y esto está sacado desde un lugar ritual donde hay casoletas de mar que se llaman, que es otro tipo de manifestación, son agujeritos que están al lado, en la orilla del mar, en el beril de los salmonetes, precisamente, se llama el sitio. Ahí hay un conjunto de casoletas de lugares donde ellos hacían rituales. Claro, esto, dice tú, puede suceder en cualquier momento del año, que el sol salga, coincida, que salga por esa montaña tan emblemática, que también tiene en la parte alta elementos sagrados, y es, vamos, una montaña que toda la gente de alrededor la adoran como sagrada, prácticamente, hasta hace muy poco tiempo también. No es que suceda en cualquier momento del año, eso sucede en los equinoccios, y es una marca muy específica, los equinoccios, en las dos fechas que les dije antes, antes y después. En esas fechas surge el sol por ahí, eso es lo mismo, otra marca, ritual, que ellos hacían, no podemos saber qué hacían, qué tipo de rituales hacían, pero lo cierto es que está en el terreno, esas huellas en el terreno es lo que nos está a nosotros, bueno, estamos haciendo este tipo de investigaciones, lo que nos da las pistas, y lo que nos da todo, es que no son pistas, son autopistas, es que está aquí, fíjate, es solo fijarte, levanta la mirada, que a los arqueólogos les cuesta mucho, muchísimo, levantar la mirada, o sea, siempre están empurrados, mirando para abajo, bien, pero levanta la mirada de vez en cuando para que tú veas que te sorprenden este tipo de cosas, pero te sorprenden, y es casualidad, si fuera una vez, sí, es casualidad con dos veces, vale, con tres, pero cuando son miles, ya no son casualidades, son causalidades, ya es una causa clarísima, o sea, están buscando esos lugares, buscan el sitio, ¿sabes?, para poner aquí el sitio donde desde aquí se manifiesta lo más sagrado, que es por un roque, una montaña muy destacada en el entorno, que salga el sol, la luna, cualquier manifestación de este tipo, sobre todo con el sol, es lo que es más importante en este caso. Estamos hablando de trascendencia, este es el mismo sitio, es la fortaleza de Chipude, la misma de antes que le dije, pero en este caso es un equinoccio, y fue una casualidad porque yo todavía esto no lo tenía muy claro en aquel momento, y un amigo, que él me estará escuchando, descubrió, bueno, seguramente ya se conocía, pero él la vio por primera vez, un conjunto de casoletas, canales, espectacular, en un sitio, una tosca rojiza y demás, y bueno, pues, mira, qué sitio más espectacular, a más mira la vista que hay y demás, y le dije, oye, Javier, vete en el equinoccio, a ver si, porque me da que a mí el sol va a salir por la misma punta de, aquí no se aprecia de todo bien, pero bueno, es la foto que me mandó, por la misma punta de la fortaleza, indicando en su recorrido que cuando llega la fortaleza y toca la fortaleza en la punta, el sol sale por ahí, te está indicando el momento del equinoccio, momento sagrado, que desde ese sitio lo podemos ver, de casoletas y canales, espectacular, en varios, en varios, digamos, niveles o escalones, se repite, está todo lleno. Pues claro, pues, yo creo que eso es importantísimo, o sea, te está marcando una tempufanía, bueno, empleo esta palabra para explicar qué significa el tiempo sagrado, el tiempo sagrado, el tiempo, que no es cualquier tiempo, sino ese, en ese instante, ese día es el tiempo que ellos ritualizaban. Vemos otras cosas, por ejemplo, esto es en Fuerteventura, es por poner un poquito de las islas para que se pueda entender mejor, quiero decir que esto no es un fenómeno solo de Gran Canaria, aunque, sino de otras islas también, se repite, es la misma base, la misma cultura, cultura norteafricana, que llegó aquí con unas ideas predeterminadas y lo que hicieron aquí fue plasmarlas sobre el terreno, esas mismas ideas que tenían, que venían ya con ellas. Es como si nosotros nos meten en una isla que no conocemos de nada y con nuestras ideas intentamos reproducir lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, lo que nos han inculcado culturalmente, lo han reproducido en las islas. Por ejemplo, en Fuerteventura también, en este caso, pues bueno, estamos hablando también de una montaña muy específica que con cada, en este caso, yo no lo veo bien aquí, no me acuerdo si es equinoccio o es solsticio, pero un momento de esos era, no me acuerdo si lo puse por ahí, solsticio es equinoccio también, ah, pues mire, más específico, o sea, más puntual todavía, o sea, sale por esa montaña, es un círculo de piedra, es un efekén muy típico de Fuerteventura, que son efekénes, o sea, círculos de piedra, sagrados, y en esos lugares es fácil, es ponerse en ese sitio y ver qué pasa desde aquí, porque está esto aquí, algo veían ellos levantando la mirada, encuentras la respuesta, si no la levantas, no la vas a encontrar. Pero una vez que levantes la mirada y sepas el tiempo que es, sucede esto, sale el sol por esa punta y eso solo sucede un día, dos en este caso, pues son los equinoccios, o sea, uno en marzo y otro en septiembre. Todo este tipo de cosas se repiten, se siguen repitiendo, otro ejemplo más, vamos a las cumbres de la isla, ese es el roque de los muchachos en la isla de La Palma, por donde está saliendo el sol, y de donde estamos es las lajitas que son 18 amontonamientos de piedra, un perímetro de lajas hincadas y dentro amontonadas con piedra. Hay grabados rupestres, son muy espectaculares los grabados rupestres de La Palma, el que los conoce, y desde ahí, con cada solticio de invierno, y esto fue un poquito, esto lo pongo porque este es el lugar que más me marcó, el que me inició el camino, vamos a decir así, a la investigación que estoy llevando, fue el lugar, claro, uno da clases, llegó el invierno, ganas de que terminaran ya las clases el 21, 22 de diciembre, para la cumbre, tempranito, a caminar, a buscar sitios y a prospectar y a ver cosas, por ahí, y pasé por ahí, por las lajitas, ya se conocía ese sitio, ese sitio ya se conocía hace mucho tiempo, pero bueno, justo la casualidad que sobre las 9 y 10 de la mañana yo estaba ahí, un poquito antes, y claro, yo no miraba hacia el roque, yo estaba mirando el conjunto, por ahí, estaba disfrutando del lugar, de esos amontonamientos, este sitio, que harían aquí, porque esto es un templo, vamos a decir, la catedral de La Palma, tantos amontonamientos, tal, casualidad, que eso sí es una casualidad, que estando ahí, vi que, bueno, la cumbre se iba iluminando, estaba amaneciendo, estaba espectacular, de estos días limpios de invierno, sin una nube, el sol iba abarcando toda la cumbre, se iba iluminando todo, pero donde estábamos nosotros, tapadito, en sombra, y los amontonamientos estaban todos en sombra, y todo alrededor iluminado, todo, se iba iluminando todo, lo último, y estando, pues bueno, veíamos, yo veía como el sol cada vez se acercaba más hacia mí, digo, bueno, tendrá que salir, pero justo en el último momento, yo vi que los primeros, la primera luz del sol empezó a iluminar los primeros amontonamientos, y iba hacia mí, y llegó prácticamente a mí, yo solo tuve que girarme, dar la vuelta, y ver lo que ustedes están viendo ahí, esa imagen, salir el sol por el punto más alto de la isla de La Palma, el robo de los muchachos, y eso solo sucede, bueno, en los días del solsticio, que esto aquí sí son más días, en esos días, esto es una casualidad que esté ese lugar sagrado ahí, no, ese lugar se puso ahí por eso, o sea que está más claro el agua, o sea imposible, porque es que arriba en el robo de los muchachos no hay nada, está vacío de elementos sagrados, sin embargo, en la base, sí que están todos esos amontonamientos, claro, esto es lo que ellos pudieron entender dentro de su mundo, su pensamiento, su forma de entender la montaña, su cosmovisión, se proyectó ahí, en ese lugar, esperando que cada invierno, de una manera ritual, se hacían ahí, pues, los rituales o lo que fuera, que celebraban o lo que sea, no, me acuerdo que me decían alguna, que ellos, si eso es en invierno que arriba, eso es bajo cero, está nevado y tal, yo he ido y he estado en manga camisa en invierno ahí, he ido muchas veces, otros no, otros inviernos es verdad que ha estado nevado, y ha hecho frío, pero esta gente era durísima, somos nosotros que somos unos cagados, perdón, con la palabra, flojos, esta gente, era durísima, les daba igual dónde tenían que ir, ahí iban, todos los inviernos, a hacer sus rituales, pero es un ritual de lo mismo, el sol, lo más sagrado, conectarse, es un axis, un lugar, un centro para conectarse, con lo más sagrado, que está en el cielo, que se manifiesta, ahí de esa manera, y siempre, la montaña, como intermediario, ese es un aspecto importante a destacar, la montaña es, lo que intermedia entre el humano, y el cielo, el cielo a través del sol, la luna, las estrellas, como sea, pero están los humanos, la montaña, y el cielo, ese triángulo sagrado, que se manifiesta en muchos sitios de Canarias, bueno, aquí se manifiesta lo sagrado también, temporalmente, este es un lugar donde, espero en navidades estar, quiero comprobarlo, va a ser espectacular, se los pondré en otra charla, no les voy a adelantar, para que no me lo pisen, no, es una broma, eso es Tanacusa, es una cueva sagrada, digo cueva sagrada, porque es diferente a las demás, la tiene casoletas en el suelo, y está pintada, las típicas cuevas pintadas de Gran Canaria, que eso la verdad que es una joya de esta isla, en otras islas no existen, pero aquí sí, y desde esa cueva, que hay que subir ahí, trepar un poquito, pero una vez que estás dentro, delante lo que tenemos es el Ventaiga, pero claro, dices tú, bueno, vale, está el Ventaiga, enfrente, pero va a pasar algo importante, porque es lo que estoy diciendo, se va a conectar ese lugar, con el Ventaiga, y con algo más, con ese sol del invierno, el sol va a salir por detrás del Ventaiga, no lo he visto todavía, lo he reproducido, tengo programas informáticos, lo he reproducido, y me ponen los pelos de punta, cuando esté allí me desmayo, o sea, ver eso, porque tiene que ser algo espectacular, ver salir ese sol ahí, me voy a venir a Gran Canaria, solo para eso casi, pero después aprovecho para ver más cosas, así que yo creo que merece la pena este tipo de cosas, pero ya que estamos en Gran Canaria también, por ejemplo, la primera foto de la izquierda arriba, bueno, la derecha de ustedes, arriba, es la Cueva de la Paja, es un risco caído, al ladito, cerca, 200 metros de risco caído, de las famosas cuevas de risco caído, pues está la Cueva de la Paja, que es un laboratorio que me sirvió perfectamente para saber lo que sucedía en risco caído, es igual, porque es la misma reproducción, la escala más pequeña, la cueva es más grande que la de risco caído, y ahí se produce algo también espectacular, es decir, yo no sé cómo estará ahora, eso fue hace ya tiempo, y desde aquí le mando un mensaje también a un amigo que fue el que me, canarión que me hizo, que fue en el momento que le dije, vete en verano, en solsticio, y sácame la fotito de lo que sucede en la Cueva de la Paja, porque creo que va a suceder algo espectacular, ese lugar es una cueva muy grande, con varias despensas y demás, pero tiene un sitio donde hay un panel de triángulos, los famosos triángulos de Gran Canaria, que están en muchas cuevas, en el interior de las cuevas, fíjense que los triángulos solo están en el interior de cuevas, no están fuera, sino dentro, se relaciona con los femeninos, supuestamente, es lo que todo el mundo está consensuado, vamos a decir así, entre los arqueólogos y demás, como esos triángulos públicos, bueno, lo cierto es que sí tiene que ser algo como más interior, lo femenino, digamos, pues tiene ahí un panel, no sé si se aprecia bien en la imagen, pero bueno, un panel con triángulos, justo donde está ese rayo, esa entrada de luz, que entra en cada solsticio de verano por la puerta, pero hay un problema, porque la puerta se reutilizó históricamente, y tiene un marco de madera, y con unas piedras encima, con lo cual le quitó luz, porque si no hubiera abarcado más hacia la pared, más hacia la pared, donde hay algunos triángulos que están en sombra, pero están en sombra por culpa del marco de la puerta, y lo que le pusieron encima, que lo tapa, pero se ve una rendijita, no sé si ustedes ven, porque le entra un poquito de luz, a ver, de aquí no lo ven, pero ahí, bueno, a ver, por ahí hay una rendijita que se ve, ¿no lo ven ahí? eso es un fiquito de luz, claro, es donde están las piedras y el marco de la puerta, pero eso abarcaba todo, todo el panel, y justo se manifiesta donde están los paneles, el sol, justo, los paneles me refiero de triángulos, o sea, que ahí hay una, digamos, una mezcla, también de esa cara, entre la luz, los triángulos, lo que hicieron los humanos, y también con el sol, o sea, es un vínculo, que después ya puede uno entrar ahí, especular en fecundación, en no sé qué, la luz tal, la luz siempre significa fecundar, significa siempre la ilumina, vamos, todo, la vida, la luz es la vida en general, pues fíjense lo que sucede ahí, en Risco Caído sucede algo igual, algo parecido, que hoy ya no lo podemos ver, no me acuerdo si puse una diapositiva de Risco Caído, si no lo cuento más adelante, ven también que sucede algo similar, pero en otra isla, la siguiente, la que está debajo, es la cueva del agua en la isla del Hierro, en Isora, es un tubo volcánico, donde en esa pared, en una de las paredes a la izquierda, se tallaron un panel enorme, de grabados rupestres también, muchas escrituras, Líbico Breber, pero otros símbolos sencillitos, y es un panel, no sé, unos 8 o 10 metros, solo en esa pared, en este caso, se lo dije a otro amigo, uno tiene que tener amigos en todos lados, porque no puedo estar en todos sitios, vete en invierno, si vas por ahí, voy a ir al Hierro en invierno, vete a la cueva del agua, por favor, tempranito, y sácame esa foto, porque creo que va a pasar lo mismo, va a entrar, el haz de luz por ahí para adentro, temprano, cuando sale el sol, y va a iluminar solo, toda esa pared, de los paneles, donde están los grabados, y efectivamente, me mandó la imagen, no me lo podía creer, justo la luz, donde están los grabados, cuando termina la luz, terminaron los grabados, casualidad, no, ya son muchas, y el otro es en la isla de La Palma, bueno, este es el vejenado, todos los años también, el solsticio de verano, aquí, hay gente aquí que lo ha visto, y es un sitio que también, pues, lo mismo, cada solsticio de verano, el sol sale, por esa tremenda montaña, que estamos hablando de una pirámide, pirámide natural, de mil ochocientos y pico metros de altura, que tiene, si fueran, los egipcios se pegaron un trabajo, siempre lo digo, porque es verdad, los egipcios se pegaron un trabajo tremendo, para hacer una pirámide, y aquí, los dioses, se la han puesto, a los nativos de aquí, a los aborígenes de aquí, o sea, ellos tenían esa pirámide natural, había que aprovecharla, estamos hablando de un sitio ritual, donde hay un canal de doscientos metros de largo, pero salpicado con antropos, antropomorfos, figuras antropomorfos, casoletas, canal, bueno, está lleno de elementos sagrados, rituales, y eso sucede todos los veranos, algo espectacular de ver. Más cositas, bueno, esto es aquí en Gran Canaria también, esto es un poquito para ver que, la simbología, qué representa la simbología, otro elemento clave, fundamental, nosotros hoy tenemos símbolos, tenemos logos, tenemos tal, pero no dejan de ser eso, más que nada, pues es un logo, un símbolo tal, bien, qué bonito, y tal, pero los logos antiguos, los símbolos antiguos, no es que fueran cuestiones de que sean bonitas o feas, sino efectivas, no podemos entender, eso sí que es complicado, ya darle significado a los símbolos, ya es meterse en un fregado tremendo, porque los símbolos son polisémicos, o sea que tienen mucho significado, pueden significar, depende del contexto, muchas cosas diferentes, pero hay muchos tipos de símbolos, este caso son lineales, fuimos, ahí, hay muchas formas de detallar, este caso son lineales, como estaba diciendo, pero un lineal es precioso, la verdad que, ¿qué puede significar eso? Me callo, porque ya sería entrar en algo muy complejo, muy difícil de poder explicar, pero bueno, que están los símbolos, algo importante en su conmovisión, en su forma de entender el mundo, si ellos lo hicieron, pues por algo, no es gratis, y son símbolos al aire libre, o sea, donde también, en los alrededores hay que mirar, porque podemos encontrar respuestas en las montañas de alrededor, y de hecho estos mismos símbolos lo tienen también, en el solticio de verano, el sol sale por una de las puntas, las montañas de enfrente, no lo he comprobado, pero lo he reproducido, en programas que yo lo tengo clavado, o sea, si yo lo veo en el programa, ya lo he comprobado 20.000 veces, en la realidad lo voy a ver también, solo tengo que ir en la tempufanía, o sea, en el tiempo sagrado, en el tiempo que es, en el preciso. Otro símbolo, y claro, estamos en Gran Canaria, evidentemente ese es uno de los símbolos más importantes, iba a decir, madre, porque así es, ancestrales, o sea, es la representación del triángulo famoso en las cuevas, donde ahí, pues bueno, pues, ¿qué podemos sacar de aquí? Es simplemente un triángulo, tiene una pequeña abertura debajo, o sea, es una reproducción, parece muy evidente, de algo femenino, que es lógico, en sus culturas, la fertilidad era fundamental para poder sobrevivir, y lo representaban lo más natural posible, como es este caso, también hay grabados antropomorfos masculinos, que también tienen una tercera pata, vamos a decirlo así, se representaba, y siempre el sexo se exagera, ¿por qué se exagera? Porque había que exagrarlo, porque había que verlo, manifestarlo, incluso para quien lo pudiera ver, porque es el símbolo clave para la fecundidad, bueno, este puede ser uno de los elementos, explicaciones, pero lo cierto es que aquí tenemos que ver, que más allá de lo aparente, existen otras lecturas, existen otras cosas, que leerlo hoy es difícil, es muy complejo, no podemos hacerlo, no podemos ser fantasmas, ni decir, esto es esto, lo otro, no, aquí tenemos que asumir que desconocemos mucho, y que todavía hay mucho por investigar, y hablar, pero podemos seguir viendo algunos ejemplos más, por ejemplo, esto está, Majada Alta, que esta mañana estaba bajando por ahí, precisamente, espectacular, ahora con estas lluvias, eso se pondrá verdito en poco tiempo, un lugar de pastoreo tremendo, pues en esos lugares encontramos también sitios sagrados, la fotito de encima, Majada Alta, perdón, la de encima, donde hay una construcción, un túmulo, en este caso, supuestamente túmulo, pues también el sol en los equinoccios se manifiesta, por la montañita, sale ahí, este túmulo un poquito, y esto puede indicar también, que ahí en ese momento, se puede abrir la puerta del cielo, para que los difuntos transiten, eran los momentos, el mundo de la muerte, y eso es muy complejo, muy difícil, pero las puertas del cielo se abrían, y los espíritus entraban y salían, los muertos vivían con los vivos, o sea, no se puede entender una cultura antigua, sin sus muertos, porque formaban parte de la comunidad, pero de la comunidad de los vivos, esto a nosotros igual nos cuesta entender eso, no, el muerto muerto está, para ellos no, el muerto vivía con ellos, se tenían a veces huesos, porque otra explicación no hay, huesos humanos que aparecen en lugares de habitación normal, o sea, se tenían como fetiche, como lo que sea, como la fuerza de sus antepasados, que eso en otras culturas es muy normal, entre los guerreros, entre muchas, tener un hueso de sus antepasados, que les daba como más potencia, en general fuerza, y espiritualidad, y poderse conectar con esos mundos, entonces, eran los momentos de abrir las puertas del cielo, esos momentos fundamentales, que ahí sucedían, y cuando se abrían las puertas del cielo, se transitaba, se podía, esto les digo que, pensamiento antiguo, hay que entenderlo así, si no, no lo vamos a comprender, en muchas culturas sucede, y la de abajo, bueno, es otro sitio, es el llano de Juan, ¿Juan qué? Martín, es que se me olvidan los nombres, no he estado en el sitio ese, pero sé que existe, también, con mis reproducciones, pues va, te vas, y hay un túmulo espectacular ahí también, un túmulo muy raro, o sea, quiero decir, túmulos en sitios así, tan elevados, en las montañas, y demás, pues, es difícil, pero los hay algunos, son ya cosas como muy particulares, de personas, que por lo que sea, las enterraron ahí, en esos lugares, no en los cementerios que todos conocemos, grandes, que hay en Gran Canaria, sino ahí, en ese sitio, pues también, volvemos a lo mismo, en cada equinoccio, por, 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 el morro de Pajonales, vale, es que los nombres, y como yo no los estoy viendo, y se me pierden con el tiempo, pues por ese morro, que destaca enormemente, en el paisaje, también, cada equinoccio sale el sol por ahí, o sea, estos son casualidades, cuando son tantas, y podría así seguir con muchísimas más, pero, no son casualidades, eso está ahí por eso, probablemente, ¿no? En ese momento, por ahí transitaban, esos espíritus, bueno, son algo ya, muy complejo, de poder significar, bueno, miren, Risco Caído, que antes lo iba a decir, es lo que ha dado, pues, la pie a estas charlas, lo que Gran Canaria, ha sido patrimonio de la humanidad, reconocido por la UNESCO, como patrimonio de la humanidad, con todos esos, bueno, paisajes de montaña, pero, básicamente, fue este, este elemento, Risco Caído, este sitio, este lugar, el que desencadenó todo, ¿no? Desencadenó todo este, todo este fenómeno, bueno, por esa luz, que entra, por la ventana, y en algunos momentos, bueno, durante todo el periodo, que entra prácticamente, cuando ya empieza a bajar por los grabados, pues, va iluminando algunos grabados, aleatoriamente y tal, porque no hay una marca así, miren, si, si los antiguos quisieran, marcar, el solsticio de verano, que es lo que se dice que marca el, 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 la cueva 6, quisieran marcar el verano, hubieran hecho una rista de triángulos siguiendo la luz, ¿no? Siguiendo la luz por ahí para abajo, o un triángulo especial debajo donde la luz encajara y tal, eso no sucede, en ningún momento, en, bajando, yo la he visto, baja por triángulos, por una esquina, por otra, nada que digas tú, así, no, ¿qué pasa? que los triángulos, los paneles de triángulos, no están en la vertical, están en la horizontal, ¿se acuerdan de la cueva La Paja que se lo dije, donde estaban en el panel vertical? Pues, el arriesgo caído igual, perdón, ya, con el cuello que tengo, sí que, miren, los paneles, los paneles están, esta es la puerta, que se ha reconstruido, se ha tapado, la puerta de entrada que tenía, y los paneles están justo donde termina, donde empieza el vano de la puerta ahí, en esta pared, este trozo aquí, en este trozo aquí están los grabados, vale, ahí están los triángulos, si la puerta estuviera abierta, y no lo hubieran hecho lo que hicieron, o sea, taparla, sellarla, por eso se dieron cuenta de, claro, al estar oscuro dentro, en una cueva pequeña, el haz de luz que entra por la ventana, claro, es llamativo, pero si se abriera esa puerta, cada verano, cada solsticio de verano, verían como el sol entraba, como en la cueva de la paja, igual, este es el vano, iluminaría todo este panel, todo, iluminaría todos los grabados en la horizontal, eso ya no lo podemos ver, ¿por qué? porque se ha tapado, pero bueno, cada uno que sea consciente, con lo que quiera, yo hubiera dejado por lo menos, yo sé que las cuevas están en mal estado, que hay que arreglarlas, acondicionarlas, pero hubiera dejado un testigo, por lo menos, la parte superior, metaquelato, algo, que dejara entrar la luz, y ya verían como se, se derramaba, la luz se desparramaba, vamos a decirlo así, en la salida del solsticio de verano, entraba por la puerta, y se desparramaba sobre todos los triángulos, fecundaba todos a la vez, no uno de vez en cuando, en el verano, todos a la vez, se iluminaba, toda esa pared, si abren la puerta, sucede, más cositas, bueno, la cueva como refugio, evidentemente, la cueva ha sido un lugar, donde el ser humano se ha refugiado, son los primeros habitáculos, las cuevas naturales, después se hicieron artificiales, en Gran Canaria también, pero bueno, no tiene más, nada de lo que nosotros podamos explicar, quiero decir, un refugio, una casa, se utilizó, por supuesto, claro que sí, pero también, si hay cuevas naturales, que se aprovecharon, también se hicieron artificiales, y Gran Canaria es el sitio, donde más cuevas artificiales hay, de toda Canaria, y vamos, bastante, es un lugar, con muchísimas cuevas artificiales, imagínense hacer una cueva de eso, con piedra, y palos, ir raspando, ir picando, y hacer, cuevas impresionantes, como Facaracas, o demás, que son cuevas monumentales, gigantescas, cómo se pudo hacer eso, impresionante, el trabajo que lleva ahí, trabajo minucioso, y de mucho esfuerzo, y tiempo, para hacer cuevas, por ejemplo, cuevas como esta, que tenemos aquí, ahora, como esta cueva, Los Candiles, famosísima, en Artenara, el lugar, con un lugar, que la cueva no es muy grande, pequeña, una cueva artificial, que tiene, contiene, 300 triángulos, de esos tallados, en las paredes, triángulos tallados, claro, aquí estamos hablando, de una cueva útero, vamos a decir así, se emplea eso, muchas veces, esa palabra, cueva útero, como decir, la parte interna, y por eso están todos los triángulos, quiero decir, que es un lugar femenino, un lugar donde las mujeres aquí, tenían un peso fundamental, en esa cueva, y si ustedes se fijan, dónde está esa cueva, si alguien ha ido, lo que sea, es una cueva solitaria, grabada en un andén, en un risco, ahí, risco chapín, por encima de Artenara, que se puede bajar bien a la cueva, pero es un sitio, alejadísimo de todo, o sea, está muy alejada, del resto de cuevas, más abajo, en Artenara, que está el grueso de las cuevas, esa cueva está solitaria, en medio del risco, ahí en un andén, a media altura del risco, bueno, un poquito más hacia arriba, y esa cueva sola, llena de triángulos, ahí se tenían que hacer rituales, determinados, no voy a entrar en, en valoraciones astronómicas, y demás, porque si las tiene, pero sería muy largo, las tiene, o sea, que hay explicaciones también, y por seguir con esas cuevas útero, vamos a decir así, por explicar esa palabra, cueva femenina, voy a ponerles otro ejemplo que hay, en la isla de La Palma, que es la cueva de Lucía, Barrancondo, esa que ustedes ven ahí, un caboco, pero esta es natural, esta no es artificial, es natural, es un caboco, que está, bueno, un caboco en La Palma, se le dice a estas cuevas, que están en los cauces de los barrancos, que por donde el agua cae, y la cueva es un tubo volcánico, que en la caída de un barranco, es grande, es enorme, una cueva, y dentro grande, voluminosa, con muchas piedras y demás, bueno, pues este lugar es curioso, es curioso porque, en las afueras de la cueva, tiene grabados rupestres, ahora les pongo la diapo, para que vean, grabados rupestres geométricos, los típicos de La Palma, están en el centro, en los dos extremos de la cueva, más grabados, y después, en el interior, es donde está lo extraño, lo raro, la sorpresa, esto es lo que hay, bueno, fuera ven ustedes, los grabados rupestres geométricos, dentro ya, en los laterales, otros, este, estos están fuera, estos están, este está en este caso, en el lado izquierdo de la cueva, según accedemos, en el otro extremo, hay otro grabado, pero después, ya dentro de la cueva, en la oscuridad, nos encontramos con esto, un ídolo de piedra, una talla, que parece una mujer acostada ahí, perfectamente, todo el que va, yo digo, el único que veo yo aquí, una mujer, algo femenino, soy yo, no, todo el que va dice, ahí se ve una mujer, y se ve la parte femenina, todo, su triángulo, por supuesto, y fue trabajado, fue retocado, pero en la zona de los pechos, curioso, en la zona de los pechos, aunque aquí en la foto no se ve bien, en la zona de los pechos, hay símbolos alfabetiformes, o sea, grabados alfabetiformes, hay escritura, está escrito, está escrito, en los lugares, hay dos signos, y dos signos, uno es una C, el otro es un 8, y en el otro lado, un círculo, y una línea, debajo, escritura líbico bereber, y está a la altura de los pechos, pero es que al lado, a dos metros, de esta figura, no traje la foto, no me di cuenta, me pegué el fallo ese, al lado, hay una burbuja natural, que es como un pecho femenino, es natural, pero la parte de arriba, se le talló una ureola, tallado, se le grabó, pero uff, o sea, todo lo femenino está aquí, esto es una cueva útero, pero vamos, de lejos, o sea, clarísimo, ahí se manifiesta, lo sagrado, yo la llamé Ataya, le puse nombre, me atreví a ponerle nombre, Ataya, que significa la mujer suprema, la máxima, la gran madre de todas las mujeres, como la monja superior, no sé, la mujer más importante, de ese lugar, y es un ídolo de piedra, porque tiene tamaño casi natural, tiene un metro y algo, y tiene esa forma, es natural, pero ellos trabajaron la parte que querían destacar, y si querían destacar los pechos y el pubis, es por algo, o sea, si no hubieran destacado otra cosa, yo qué sé, pero no, eso, bueno, ahí queda, pero estamos hablando de esas cuevas úteros, que son importantes en su cosmovisión, más ejemplos, muestras, voy a ir ya un poquito más rápido, ya esta parte final, para no cansar, es donde encontramos también pinturas rupestres, además a la alta, encontramos torretas, que también es otro elemento, que puede significar muchas cosas, y de hecho seguro que significa muchas cosas, pero son elementos que están en las montañas también, esas torretas que nos están diciendo algo, y a veces no sabemos qué, nos dicen, y por qué pongo un silo, por qué pongo un silo, los silos también eran sagrados, la comida sagrada, eso lo decimos nosotros también, eh, cuidado, la comida no se bota, eso es sagrado, la comidita, pues esos lugares eran para guardar, no solo granos, son silos, pero se guardaba también comida, otro tipo de comida seca, carne, pescado, cualquier otra cosa, se guardaban, ¿cómo podemos saber eso? porque han aparecido restos de todo ese tipo de cosas, ahí se han encontrado no solo granos, sino también otras muestras de esto que estamos diciendo, ¿no? Pero qué es lo curioso, que en torno a todos esos silos, en este caso, bueno, son silos ya de montaña, de personas, ya, digamos, de élite, de la sociedad de Gran Canaria, no son silos familiares, que son más pequeñitos, estos ya son silos de élite, pues, en estos lugares hay también, casoletas y canales, en los silos, a las entradas de los silos, sobre todo, hay también manifestaciones sagradas, canales y casoletas, quiere decir, que también hacían rituales, pero es lógico, los antiguos, cuando plantaban eran, los documentos están, el trabajo duro lo hacían los hombres, cavar, pero plantarlo hacían las mujeres, y hacían rituales, porque las mujeres es la que daban la fertilidad, las mujeres son las que ponían la semilla, las mujeres son las que bendecían, las que iban al mar y con las varas y demás, en las fiestas de la rama y demás, eran las mujeres, los charcos de las mujeres, que hay muchos topónimos que están, donde iban esas arimas aguadas, supuestamente, a bañarse, a hacer sus rituales y demás, siempre vinculados, casi siempre, a la fertilidad, a la fecundidad, al alimento, a la comida, a la siembra, a la recuera, a todos esos elementos, que requieren de los femeninos, para que fructifique, al final es fertilizar el alimento, y todo juega dentro del simbolismo, de la metáfora, todo juega ahí, todo está dentro de ese mundo, simbólico y metafórico, para poderlo entender. Más elementos, bueno, este caso, el famoso cenotafio, entrecomillado, podría ser o no, de la fortaleza, que también hay otro, ahí en las crucecitas, aquí en, precisamente, ahí debajo en Mogán, hay otro cenotafio, que es decir, una apariencia de túmulo, pero sin muertos, o sea, como si fuera un túmulo, pero no hay muertos, entonces, podría ser, pues, algo simbólico, monumental, de algo, no sabemos, no sabemos, yo, por lo menos, ahí hay interpretaciones, que se interpretan, como un lugar cercano, a donde hay tumbas, cementerios, pero, a saber, qué es lo que puede significar, lo dejamos ahí, porque no podía, no podemos saberlo, ¿no? Otros lugares, por saltar de isla, ¿no? Nos vamos a Lanzarote, por ejemplo, la famosa quecera, o los, o los, o los canalones, de también, en torno a lugares, de montaña, donde hay montañas alrededor, misterios, estos sí que son misterios, en Lanzarote, que se le ha dado muchas significaciones, mucho, hay mucho discurso sobre todo eso, pero no hay nada claro, ¿no? Trabajar eso lleva un tiempo, son los canalones esos que vemos ahí, de la que será de Sonzamas, por ejemplo, hay que currárselo un rato, hacer esos canalones, ¿para qué? Bueno, ya un significado puntual, vamos a decir, práctico, no tiene, práctico, nada, si no es práctico, ¿qué puede ser? Pues algo más espiritual, algo más, de pensamiento, más, en otra onda, que nosotros no entendemos, porque nos basamos en lo material, solo, no lo sabemos, yo he trabajado también ese tema, y bueno, hay ahí también algún tipo de cuestiones, que se pueden plantear, pero bueno, ahí quedan, porque son cosas muy complejas, ¿no? Los pireos de la Gomera, esto es simplemente el alto de Garajonay, este sí es una reproducción, un dibujito de un esquema, del pireo que está arriba, un lugar ritual, donde han aparecido restos, carbonizados, de cabritos, de animales, así tal, incluso hasta de Lapas y Bulgados, en lo más alto de la Gomera, pero se hacían los rituales, o sea, que en un momento determinado del año, se subía ahí, para hacer algún tipo de ritual, que también desconocemos, otro lugar, bueno, Tindaya, no podíamos olvidarnos de Tindaya, que también es una de las montañas emblemáticas de Canarias, en Fuerteventura, ¿no? Esa montaña que destaca sobre una gallanura enorme, inmensa, que, bueno, ¿qué es la característica de Tindaya? Los podomorfos, esos grabados con formas de pie, que existen más de 300, que hay en esa montaña, también hay muchas interpretaciones, en esa montaña, que yo tengo la mía propia, porque la que se ha dado oficialmente, no me cuadra en nada, ¿no? Pero bueno, ahí están esos grabados rupestres, podomorfos, la montaña como símbolo también importante, Tindaya, la que se eleva también hacia el cielo, ustedes lo ven ahí, porque estamos hablando de una llanura grande, el Llano de Esquinso y demás, ¿qué hay en el Llano de Esquinso, en la base de Tindaya? Un círculo de piedras también, un Efequén, bueno, hay alguno más, pero este es el más cerca a la montaña, un Efequén, un círculo de piedras también, donde se han encontrado restos cerámicos, un montón de cosas, espectacular, sobre todo porque tenemos la montaña delante, claro, si yo es que no he estado, y no tengo un amigo más horero, ahora tengo uno que a ver si, si me hace el favor, de ir en los momentos claves del año, si me va el solticio de invierno, ¿qué vamos a ver desde el Efequén, si nos ponemos ahí? El sol saliendo por la esquina de Tindaya, el sol va a salir por ahí, cada solticio de invierno sale, es una marca espectacular, o sea, que el resto del año sale por otro sitio, pero cada vez que el sol se va desplazando, poco a poco se va desplazando, llega el solticio, y sale, emerge por la montaña de Tindaya, una hierofanía, como dicen muchos antropólogos por ahí, o sea, se manifiesta a lo sagrado de esa manera, y es ese vínculo que siempre decimos, el ser humano, la montaña y el cielo, ese triángulo no lo podemos, o triada, no lo podemos nunca perder de vista, porque ahí es donde está la clave, prácticamente de casi todo este tipo de manifestaciones de culto, manifestaciones cultuales, y fíjense que puse la luna, porque la luna no es hablado, pero la luna también es importante, lo que pasa es que el ciclo de la luna es más complejo, son 18 años y pico, 18,6, pero bueno, 18, 19 años, claro, para que la luna vuelva a salir en el mismo sitio otra vez, hay que pasar 18 años, eso cuesta más, y ahí te puedes poner viejo y tal, y bueno, menos mal que ahora viene una de las lunas, que es ya a partir del 2024, queda poquito, donde podemos ir de ahí, pero eso sí es un día solo, encima es un día solo, como esa noche al oscurecer, la luna llena, esté nublado, hay que esperar 18 años, me muero ya, 18 años no voy a esperar, menos mal que tenemos programas informáticos, lo podemos reproducir con esos programas informáticos y verlo, aunque sea en el ordenador, pero lo disfrutamos así igual, no es igual, pero bueno, entonces cada 18 años, esa luna que ustedes ven ahí, que es la luna mayor, ¿qué letras puse yo debajo? es la del verano, porque siempre la contraria, la luna y el sol siempre son los contrarios, los masculinos y los femeninos, el sol femenino, la luna masculino, cada vez que llega el verano, después de 18 años, en ese lunasticio, porque lunasticio significa que es la luna cuando va a salir más mayor sur, más hacia el sur, no va a haber ninguna luna llena que salga más al sur que esa, a partir de ahí la luna en un ciclo de 9 años va hacia el norte, va hacia el norte, vuelve otra vez, y ese es el extremo, la otra punta de Tindaya, Tindaya tiene esas dos puntitas desde ahí, pues esa otra luna sale por esa otra punta de Tindaya, son dos marcas espectaculares, precisamente con el sol y la luna, o sea los dos elementos más sagrados que pueda haber en el cielo, para los antiguos, o sea sol y luna, que siempre son, como les digo, los contrarios, si el sol sale en invierno, la luna es la del verano, porque siempre la luna y el sol parece que nunca se encuentran, están enfadados, siempre se van, solo se encuentran en los equinoccios, en el intermedio que se sobrepasan, por eso los equinoccios en este tipo de culturas antiguas, pues ahí es donde se fecundaba todo. Y bueno, aquí ya termino, espero que no se hayan cansado mucho, me despido desde La Palma, un lugar, que también el verde, se le llaman, un lugar donde en cada solsticio de verano, sucede algo fantástico también, esto es otro caboco, que está en el fondo de un barranco, donde hay 12, 13 paneles de grabados rupestres, pero de la isla de La Palma, que son unos paneles espectaculares, de espirales, meandros, círculos, en todo tipo de combinaciones, pues desde ese lugar, tan emblemático, de grabados rupestres, cada solsticio de verano, con una puntería y una precisión exacta, esa muesca que ustedes ven, que está a 50 metros del lugar, es una muesca, un roque, que tiene una muesca, cada verano, el sol en su recorrido, va, va, parece que no, parece que no, pero al final, entra y encaja y muere por ahí, otra marca espectacular, por eso está ese sitio ahí, porque este sitio, si ustedes van, dirán, estos grabados aquí, el que no entiende eso, dirá, no, estos grabados, en el fondo un barranco, en un sitio de poca visión, solo eso ahí delante, poca vista, no dice nada el espacio, un fondo de barranco, pues ahí, en ese lugar, crearon un santuario espectacular, solsticial en este caso, porque sucedía eso, que ellos lo vieron, alguien lo vio, y ahí marcaron, esto quiere decir, y ya termino, que cuando estudiamos los antiguos, y es un mensajito para todo el mundo, cuando estudiamos a los antiguos, hay que estudiarlos desde su punto de vista, no desde el nuestro, porque si lo estudiamos desde nuestro punto de vista, estamos ya, vamos a decir, prejuiciados, ya tenemos el prejuicio, tenemos ya una cultura que nos hace, no rechazar, pero ver las cosas diferentes, entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, de intentar ir a la antigüedad, cómo pensaban los antiguos, cómo, de qué manera ellos, en el terreno, como hemos visto algunos ejemplos, miles, en Canarias, hemos visto unos poquitos ejemplos, nada más, de cómo ellos interactuaron, en el medio, a través de las montañas, y con el cielo, con lo más sagrado, con lo que está arriba, en todas las culturas, la cristiana, la cultura que ustedes se puedan imaginar, cualquiera, el cielo es la clave de todo, ahí, está todo, pues nada, agradecido por haber venido aquí, por pasar este ratito, por aguantarme, muy mal no se lo pasaron, porque están despiertos, muchas gracias. Gracias.